Floppy, ¿cómo estás? Bienvenida al Uruguay. ¿Cómo están? Bien, un placer, un placer. ¿Hace cuánto llegaste? Y llegué el 26 y me voy el 7, así que son unos días que disfruto mucho en un lugar que me demuestran mucho cariño. Estoy muy agradecida a la gente uruguay. Hoy hice un móvil para Canal 10 y hablaba del recibimiento que me dan, de la buena energía, de la buena onda, del cariño. Así que para mí es un lugar donde mezclo trabajo con placer, como digo siempre, y los veranos, aquí estoy firme. ¿Usualmente recibís el año acá en Punta, el 31? Sí, sí, hace varios años ya que recibo el año acá en Punta del Este y la verdad es que se arranca diferente. Se arranca con energía, con el solcito, con la playa, con el calor, con la gente linda, se arranca bárbaro. ¿Cómo haces para combinar, como hablabas recién, el ser mamá con los eventos, los móviles, la prensa? Y es, la verdad que hay que acomodarse, pero no es imposible. Para esas mamás que les gusta el ambiente artístico y que quieren ser mamis y piensan, ay no, pero tener un hijo te corta. No, la verdad que no, hay que organizarse, eso sí. Por ahí tiene contras, pero hay que organizarse, hay que ser gran mamá. Yo la verdad que hago todos los días lo mejor que puedo y aprendo mucho de More y quiero ser una gran madre, pero tampoco me olvido de que soy mujer y de que este es mi trabajo. Así que, nada, hoy hicimos castillitos de arenas en la playa, después llegaron a arreglarme, me looké y acá estoy en el sunset de caras. Hay que hacer todo lo que una más pueda y disfrutar de la vida, que es la base, ¿no? ¿Proyectos 2019, Flor? Varios para tele y teatro. Ya en marzo estaría volviendo al ruedo, arrancando con todo. Ya estuvimos hablando con mi equipo de trabajo. Hay propuestas para tele y hay propuestas para teatro. Así que, bueno, lo que tiene la maternidad es que te hace seleccionar un poco más. Yo antes hacía todo. O sea, la tele, el teatro, la nota. Bueno, ahora hago porque amo mi trabajo, pero selecciono, digo, vamos a ver si hacemos tele o teatro o acomodamos tiempos para hacer ambas cosas porque me encantaría este año abarcar ambas.